Con una mano nos saludamos, pero con una no nos ve. Con las dos manos nos saludamos y hacemos ruido con los pies. Hola chicos, yo soy la niña María, soy Laura Blanca de 5 años y quiero decirles que nos vamos a volver a reír con los pies. Con un piecacito nos saludamos, pero con uno no nos ve. Con dos piecacitos nos saludamos y hacemos ruido otra vez. Y quiero contarles que a partir de hoy empiezan mis clases virtuales y vamos a compartir muchas cosas bellas. ¡Hasta mañana chicos! Con una mano nos saludamos, pero con una no nos ve. Con las dos manos nos saludamos y hacemos ruido con los pies.